Y acción, un equipo periodístico de Ecoavisa fue víctima de la delincuencia cuando se disponía a reportar sobre un robo ocurrido hace unos días en la maternidad Mariana de Jesús. El hecho ocurrió esta mañana en el suburbio de Guayaquil. No más, Pou Patrol. Tras las declaraciones de Aquiles Álvarez de que el Escuadrón Esparta solo contaba con ocho canes aptos, la exalcaldesa Cintia Viteri señaló que el Escuadrón Canino formaba parte del programa de cuidado de 300 planteles educativos con los que se buscaba alejar a vendedores de drogas de estos centros. Pura gente que enorgullece, la esmeraldeña Alexandra Angulo se convirtió en la mejor maestra del año según el 15º Concurso Nacional y 10º Iberoamericano de Excelencia Educativa organizado por la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina. Esto luego de obtener el reconocimiento por su proyecto Voces que Dejan Huellas, aplicado en la Escuela Fiscomisional Cristo Rey en la provincia de Esmeraldas. Mantente informado con La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo.